¿Por qué no me dejas mujer que te ame? Con todito mi corazón sincero Tú bien sabes que tú eres lo que más quiero Si me muero, me muero por tu querer ¿Por qué no me dejas mujer que te haga Mil caricias y abrazos de otras cositas? Si no quieres salvarme, ¿pa' qué criticas? Si me miras al lado de otra mujer Pero nunca pienses que puedo olvidarte Si te me he metido muy dentro de mi alma Solo por tus besos devuelve la calma Déjate de juegos y dame tu amor ¿Por qué no me dejas mujer que te haga? Mil caricias y abrazos de otras cositas Si no quieres salvarme, ¿pa' qué criticas? Si me miras al lado de otra mujer Pero nunca pienses que puedo olvidarte Si te me he metido hoy dentro de mi alma Solo por tus besos me vuelve la calma Déjate de juegos y dame tu amor